Sabes cuánto le agradezco a Dios por ello, porque a tu lado tengo un mundo bello Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal y estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con otro video y este video se va a tratar de hacer este maquillaje bonito azul usando la paleta de Alondra y Elsie del BFF Palette de BH Cosmetics voy a estar usando ese y voy a estar usando los lippies de Alondra junto con el bronceador así que quédense y disfruten estoy emocionada tan emocionada que no lo he usado verdad pero no importa el chiste es de que lo tenemos aquí en nuestras manos lo compré recién salió no más que no lo había calado como les menciono es el bi BFF eyeshadow palette de Alondra y Elsie no soy profesional me encanta el maquillaje y no sé maquillarme así como esos maquillajes extravagantes pero pues me gustan más como sencillitos los looks así que esa es la primera vez que voy a abrirlo vamos a ver cómo se mira wow tiene unos hermosos hermosos colores déjase los enseño no se alcanza a déjame ver si se ve mejor así vean ok tiene hermosos colores azul como medio rojo cafezoso amarillo unos cuantos shimmer y no sé qué look voy a hacer pero qué bello y luego lo que me encanta también es que viene con espejos porque muchos de las paletas no vienen con espejos o es un big thumbs up y esta es su envoltura que está súper súper bello es como un color rose gold si vale la pena yo les digo hicieron colaboración con BH Cosmetics también hice una compra de sus lippies este me parece que es el de Elsie y también hice la compra de Alondra ok so tenemos estos dos no sé por qué no me los había puesto y también compré los highlighters y el bronzer que viene así el paquete y deja abrirlo para enseñárselo oh no creo que quebré esto y nunca me di cuenta y como lo compré hace cierto tiempo atrás no creo que pueda este hacer nada sobre al respecto pero es ok I mean podemos usar los otros tres colores a ver qué tal salen bueno pues voy a preparar mi ojo ya me hice mi ceja solo lo único que voy a hacer es agregar base a mis ojos y ahorita regreso ok so ya me hice mi base ya puse mi base ya lo sellé también entonces no sé qué color voy a empezar pero mientras me estoy haciendo mi maquillaje voy a estar contestando algunas preguntas que mire aquí en internet nunca lo he hecho así que se me hizo chingón que yo pueda estar contestando unas preguntas que nunca las he mirado pero nada más las agarré de la internet están numeradas del 1 al 75 so obvio que no voy a responder todas pero mientras esté haciendo mi maquillaje lo que alcance a contestar wow está bien 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 asegurado aquí en los lados tienen unos stickers y pues eso me gusta que estén bien bien asegurados voy a empezar con el color latte es un color cafecito muy muy bonito y la primera pregunta es ¿Quién es tu héroe? mi héroe como lo he mencionado en varias ocasiones es mi mamá yo nunca he conocido a una persona una madre que dé todo 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 su corazón a sus hijos mi mamá fue una guerrera luchona chingona siempre lo dio todo por sus hijos y este yo siempre dije cuando estaba chiquita que yo siempre quería ser mamá y particularmente quería ser una como mi mamá pregunta número 2 si pudiera vivir en un lugar ¿cuál lugar sería? yo creo yo me quedé encantada con México en lo particular me encanta Jalisco oh my god me encanta Jalisco me gusta también el estado de México donde hemos ido con mi esposo pero si pudiera escoger un lugar y yo quisiera vivir en Atenquillo, Jalisco tal vez algún día se me haga me encanta me encanta pasar las fiestas allá y no sé todo lo de allá me encanta la libertad siento que allá la vida es más libre no sé su gente es más más alegre más no sé he tenido puras buenas experiencias allá so este tono como que está como soy morenita no está muy muy este fuerte tal vez me ayudaría uno más fuerte para mi tono ¿verdad? pero solamente lo estoy usando como tono de transición así que it's okay a ver otra pregunta ¿cuál es tu temor o miedo más grande? oh my god mi miedo más grande es perder a mi familia hace tiempo atrás hace años atrás siempre o siempre me daba miedo temor no sé como me daba pánico nada más de pensar de perder a mi mamá y a mi hija mi esposo mis hermanos a toda mi familia este y pues como ustedes ya saben pues ahí se me mamá y sentí que lo perdí todo 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 nada volvió a ser igual pero sí ese es el temor más 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 grande que tengo perder a mi familia ¿cuál es tu favorita vacación familiar? mi favorita vacación familiar sin pensarlo mucho fue un día que fuimos a Tahoe en familia mi mamá mis hermanos mi esposo mi hija y yo la pasamos súper súper chingón risas este experiencia machín nos metimos al jacuzzi súper loco 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 nos metimos al jacuzzi en ustedes saben que si van a Tahoe en el invierno pues está nevando pues nos metimos todos al jacuzzi con ese clima pero nos la pasamos chingón y al final este se nos quitó el frío porque el jacuzzi es caliente entonces nos la pasamos genial y mi mamá también no se diga mi mamá nunca había vivido ni nosotros ese tipo de experiencia entonces creo que eso fue una experiencia súper súper chida creo que voy a hacer un look azul me están me gustando mucho este color de aquí y de aquí entonces estoy pensando usar este en esta área de arriba y voy a hacer una cortada de cuenca y después le voy a agregar esta creo no sé no sé será será no sé bueno sí voy a poner este color que es en el color salvadoreña el color de Elsie la siguiente pregunta es qué cambiarías de ti misma si pudieras cambiarlo qué cambiaría dios mío qué pudiera qué cambiaría yo qué pues no sé si físico o la pregunta no sé yo creo que yo quisiera cambiar lo insegura de mí misma a veces aunque tiendo ser segura de mí misma pero a la misma vez no no sé cómo explicarlo pero no sé cómo explicarlo pero si mi seguridad yo creo que eso quisiera yo cambiar eso cambiaría de mí que aunque ya lo estoy ya lo estoy trabajando muy muy cercamente con audios y todo eso y lo estoy logrando poco a poco todo se puede voy a hablarlo acá si cambiaría esa inseguridad de creer más en a mí sí y también pues mi físico poder cambiar esa mentalidad de comer o cómo cocinar saludable quisiera comer más saludable y saber cómo hacer comidas saludables eso eso cambiaría también de mí y es una pregunta y yo contesto dos pero ok no sé pero este eyeshadow como que no sé me puse el tono de transición y no sé ni como cambié de color así como que no sé si me guste mucho hablando honestamente porque al agarrar el producto es muy polvosa muy polvosa entonces cuando pongo el color siento como que como que se rega muy muy fácil y como que no no sé los otros como el morphe todas paletas como que siento que es más puedo manejar mejor el color pero puede ser que soy yo y no sepa pues esas técnicas bueno ¿qué te hace enojar oh my god las mentiras y la gente cruel me hace enojar las las personas que mienten y hacen daño ¿verdad? no me gusta una persona mentirosa y que con sus mentiras puedan llegar a hacer daño también me cae bien gordo o me hace enojar son las personas agarradas que se agarran de cualquier persona que que este que usan a las personas así que eso me hace mucho mucho enojar ¿en qué te motiva a querer trabajar más duro? la verdad la verdad para mí nunca me ha interesado mucho el dinero pero es un poco con contradictorio no sé cómo decirlo bien pero puedo decir que no trabajo mucho para el dinero pero sí trabajo para pues para ayudar a mi familia para salir adelante pero más creo que me ayuda a trabajar sacar todo ese estrés que luego en la mente está me ayuda a me motiva más querer a trabajar más más duro porque eso me ayuda a mí a mi a mi ser y siento que también ayuda a los demás a desestresarse un poco porque bien ustedes ya saben que yo me dedico a vender joyería en los lives en Facebook aquí dejo los links aquí abajo de la descripción entonces varias de las personas me han dicho Liz me haces el día cada vez que vas a hacer live eres bien chistosa dices barbaridades y pura risión contigo entonces para mí me motiva mucho querer trabajar más duro para poder ayudar también a las personas también como para mí o sea es como tipo terapia para mí más que el dinero pero claro que el dinero pues es necesario muy importante pues para pagar tus bills ayudar a tu familia y todo pero más me motiva más a mi a mi persona eso vean como que no sé fíjense siento que otra vez digo lo mismo en mi ojo acá siento que el color no sé no me está gustando como pensé que me que me gustaría y estaba tan tan emocionada por la paleta la verdad como que no me ayuda mucho pero al final a ver si queda ya me brinqué muy arriba a ver si lo puedo arreglar creo que todo puede ser posible pero como que no no me gustó mucho pero bueno puede ser que pues yo no sea yo la que no nomás que sea la mona la que nomás no no la hace y se cae mucho el polvo eso es lo único que no no me gustó que se cae mucho el polvo más que ni lo de la de morphe so si quieren mi opinión verdaderamente es esa que pensé que iba a estar mejor pero again puede ser yo puede ser que yo no soy la que esté aplicando lo de la manera correcta a ver cómo sale al final tu favor qué es tu favorito tu cosa favor más favorita de tu carrera vamos a lo mismo que la otra pregunta en que puedo ayudar a las personas en que me puedo distraer en que puedo para mí viene siendo lo mismo mi favorita es de que me la paso me la puedo pasear bien chingón y el tiempo se va bien de volada y a la misma vez pues estoy ayudando a mi familia esa es mi favorita poder ayudar a una persona a quitar el estrés olvidarse un poquito del mal rato si se estaban pasando ¿cuál es lo que más te quejas de tu trabajo o lo que más no te gusta de tu trabajo yo creo dentro de mi trabajo lo que no me gusta de mi trabajo es de que varias personas no toman mi no toman mi trabajo en serio como que no sé y muy pocas verdad pero esas pocas no toman mi trabajo ni mi tiempo en serio entonces cuando voy a veces y mando facturas se hacen las desentendidas y nada más me dejan en visto y pues no hacen su pago y fue mi tiempo perdido verdad personas así otra vez a lo que te digo que me me cae mal o me enoja esa gente irresponsable y que nada más se aprovechan de las personas eso es lo que no me gusta de mi trabajo pero no está causado por mí porque todo lo demás me gusta me gusta empacar me gusta hacer print me gusta trabajar bailar reír vender y pues amo la joyería entonces esa es mi pasión cuál es tu lo que has logrado o sea tu orgullo de lo que has logrado pues en tu trabajo no sé si lo estoy diciendo bien pero pues lo entiendo yo creo para mí haber logrado vencer mi miedo sí haber logrado vencer mi miedo trabajando trabajando porque yo al principio pues varias de ustedes que no me conozcan pues yo soy tímida aunque no parezca que soy tímida entonces soy bien para las personas que ya me conocen así soy bien payasa me encanta el cotorreo me encanta la alegría me encanta reírme me encanta todo eso me gusta la positividad pero este cuando no te conozco voy a hacer algo algo nuevo tiendo a ser muy tímida el miedo me ciega me pausa me frisea entonces por miedo no hacía lo que yo quería entonces al momento de empezar mi negocio estaba muerte del temor y me equivocaba mucho pero ese ha sido todavía sigo aprendiendo pero estoy orgullosa de mi misma por haber vencido ese ese miedo entonces me voy a cortar la cuenca no sé cómo vaya a quedar pero sí ahorita regreso ya que haya cortado mi cuenta ok ya me corté la cuenca va quedando ahí más o menos voy a estar usando el color malibu que está aquí abajito entonces a ver cómo me queda la siguiente pregunta es número 12 cuál es tu libro mejor libro para ti para leer bueno yo la verdad siendo honesta yo no soy de estar leyendo libros pero shout out a mi primo mi primo Fernando shout out to him le introdujo a mi esposo un libro muy bueno que se llama padre pobre padre rico algo así o padre rico padre pobre creo que es el revés pero algo así y empecé a leerlo es un libro de finanzas entonces wow este este color está muy pigmentado y me gusta y ya puesto como que no tiene nada que ver con el otro a ver qué tal sale este look y es un libro de finanzas que según es muy muy bueno es el número uno libro libro de finanzas entonces voy como en la página 70 por ahí y hasta ahorita está muy muy bueno está como adictivo el libro y la verdad no me gustaba no me gusta leer o no me gustaba leer porque siento que no sé si soy yo nada más pero cuando leo un libro hay veces que estoy leyendo leyendo pero no estoy entendiendo lo que estoy leyendo entonces digo cuál es el pinche chiste conmigo leer un libro si no lo entiendo entonces este libro lo entiendo perfectamente es como un libro hecho para dummies para mí entonces las palabras súper súper entendibles y la verdad me está encantando como que y es fue un libro muy muy bueno de parte de mi esposo le había mencionado que como me había como que me había interesado también el libro yo decía que me lo prestara pero pues él se adelantó y me compró uno a mí so estoy muy muy contenta y creo que nunca había leído en mi vida tantas páginas de mi vida ay no la otra pregunta número 13 qué es lo que más te hace reír lo que más me hace reír nada más de pensarlo hasta me está haciendo reír este las locuras de mi hija y mi esposo las locuras de mi hijo y mi hija y mi esposo todos los días es una risión con ellas con ellos una risión me encanta lo lo payaso que soy a veces dicen unas cosas que qué bárbaras qué bárbaros la verdad voy a ir con otra vez con el azul que había usado al principio que viene siendo salvadoreña y voy a cerrar aquí un poco si les digo que me encanta me encanta como de alegres son y siempre me sacan una risión diario ando mierda de la risa les digo que ando haciendo déjales enseño lo que les quiero decir el polvo que hace mucho polvo que suelta entonces antes de que compran eso pues tómenlo en consideración y lo quieren comprar tiene muy buenos bonitos colores la verdad pero si hace un desmadre número 14 what is the best movie you went to what did you think la mejor película que yo he mirado a mí me encanta la película coco me encanta me encanta la película coco porque habla sobre pues ya saben nuestros seres queridos ya pues difuntos y sobre ir por tus sueños verdad ir por tus sueños y pues me encanta esa película aparte de que no se me hace llorar la película pero muy buena buena película la pregunta número 15 did you want to be what did you want to be when you were small que quería ser cuando eras pequeña que quería ser siempre sabía yo que quería ser mamá yo siempre supe que quise ser mamá siempre de los siempre ahora voy a agregar el color virgo que tenemos aquí es un shimmery y lo voy a agregar como en medio de mi ojo voy a intentar aplicarlo con mi ojo ese color virgo dije dije que le iba a aplicar con mi ojo ya con mi dedo a veces digo unas cosas y a veces veo el video digo oh my god y se dijiste eso pero bueno hay a veces que lo noto ya cuando lo edite y todo y pues ya no le puedo hacer nada pero ustedes entenderán un color muy muy bonito este azul vean nice y ahora voy a agarrar la brochita y voy a agarrar más del color salvadoreño nada más para mezclar esos dos colores el brilloso con el azul para que no se mire así como que muy le tiro una línea muy marcada déjame agrego un poquito más de virgo aquí como que me gustó mucho que lo voy a aplicar en mi párpado bueno muy muy bonito y acá lo voy a difuminar pregunta número 16 que quiere ser tu hija o hijo cuando sea grande que quiere ser mi hija me ha dicho que quiere ser veterinaria quiere ser cocinera también dice mi hija va cambiando ha dicho que también quiere ser maestra eso son las lo que me ha dicho que quiere hacer pregunta número 17 si pudiera hacer algo todo el día que fuera yo creo que escogería algo muy sencillo estar en cama todo el día bien rico con mis dos amores mi esposa y mi hija y ver películas todo el día y estar comiendo desde la casa que me trajeron comida no quiero nada si no se han dado cuenta me encanta comer así que eso sería algo súper súper chido pregunta número 18 cuál es tu favorito juego o deporte para ver la verdad la verdad no tengo favorito deporte ni nada no tengo deporte favorito nunca me gustaron los deportes se nota ni verlos tampoco voy a ir con el color blessed acá mano izquierda para ponerle un poco de luz a mi párpado voy a ir con el color acá ya me había preparado mi piel con base ahorita nada más me voy a poner maquillaje voy a seguir contestando las preguntas vamos en la pregunta número 17 y no 18 18 número 19 que preferirías usar la bicicleta montar a caballo o manejar tu carro bueno esta 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 media difícil de contestar porque todos los tres se me hacen divertidos uno el el usar la bicicleta se se me hace padre pero tengo tanto tiempo que no uso la bicicleta el otro día bueno si me subí la bicicleta y ya tenía muchísimo tiempo que este no me subí a la bicicleta pero y fue súper súper divertido nada más que me dolía ahí ahí amiga donde para que te cuento entonces ahí ese me hace divertido este usar montar a caballo me encanta de chiquilla me encantaba montar a caballo cada vez que iba a México hasta que un día el caballo me tumbó y me dio una arrastrada so ya no más pero de todos modos sigo en mi corazón deseando eso del caballo o usar o manejar el carro yo pienso que manejar el carro que aburrida verdad pero así es voy a estar usando el maquillaje de infallible de el pro glow no estoy usando el de pharmacy porque quiero este usar este hoy so el pro glow es menos seco que el mate el mate en esta temporada me seca mucho mi piel así que voy a estar usando este por ahorita vamos con la otra pregunta número 20 que cantarías en la noche de karaoke que cantaría a mí me encantan las rancheras el mariachi canciones de Rocío Durkhan de Jenny Rivera de cello Rosilva es una cantante ya de los tiempos de mi mamá y que me encanta por por ella porque ella escuchaba cello en aquellos tiempos eso es lo que yo cantaría número 21 que estación de radio escuchas cuando vas manejando la verdad la verdad casi no escucho la radio la verdad pongo mi youtube y escucho alabanzas o voy escuchando pues a los tiranos del norte o lo que sea últimamente la he agarrado de estar escuchando guapangos pero radio casi no ok pregunta número 22 que preferís hacer lavar los trastes hacer el pasto o lavar los baños o expirar toda la casa odio lavar los trastes odio lavar los trastes o descartado hacer el lawn pues no descartado también clean the bathroom or vacuum the house yo prefiero lavar los baños suena loco o no sé si soy yo nada más o ustedes con concuerdan conmigo pero prefiero lavar los baños la verdad y después aspirar y por último lavar los trastes ay no odio lavar los trastes estoy usando este make me brow make me brow eyebrow ya mascara de essence de ultra y me gusta ok voy a estar usando el bronceador skinny legend de bff alondra y lc y como mencioné aquí ya pues se rompió antes de abrirlo y voy a estar usando este bronceador a ver que tal número 23 si contratarías a alguien para que te ayudara fuera para que limpie para que limpiara o para que te cocinara o para que te hiciera el trabajo de la yardal totalmente para que me limpiara totalmente en una cerra de ojos diría eso que me ayudara a limpiar yo puedo cocinar pero que me ayuden a limpiar por favor o si se puede todos por favor no si sería limpiar y ese es un sueño grande que tengo que le digo a mi esposo algún día quiero tener que me ayude a que venga a limpiar de vez en cuando ay no si 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 por favor este bronceador le tira más como a lo rosado que a lo cafecito vamos a gofear todo esto ahí está no sé estoy tan impuesta a mi bronceador que no sé si esté dispuesta yo a a cambiarlo por este parece que está bien pero no le tumba el jale no le la verdad no le tumba el jale el mío el que yo uso es de pharmacy y me gusta porque es como cafezoso el de pharmacy y no tiene como tono rosita y puede ser que eso sea algo que a ustedes les interesa pero a mi en lo personal está bonito pero no 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 sería de mi preferencia que me voy a poner mi rímel ya me enchina la pestaña y la siguiente pregunta es si pudieras comer algo por el resto de tu vida que fuera esa comida ay dios mío yo creo que escogería el pozole me encantan las king crabs pero pues creo que pues no es mi favorito también y el steak pero pensándolo pensando yo creo que el pozole el pozole el pozole ay dios mío he querido hacer pozole otra vez y nomás me agarran la hueva pero es que a mí me gusta el reventado y este pero si ese fuera sin pensarlo dos veces el pozole número veinticinco quien es tu favorita autor ay dios mío como no sé de libros pues voy a hacer skip te han puesto un sobrenombre la verdad no nada más pues como me llamo lisette muchas me dicen lis para más cortito en mi casa en mi casa como mi mamá y mis hermanas nunca me llamaron de lis siempre por mi nombre lisette completo pero la mayoría pues en mi trabajo o en lo que sea mis amigas siempre la mayoría me llama como les digo lis me voy a poner mis pestañas me voy a poner la pestaña y la siguiente pregunta es veintis número veintisiete te gustan o te desgustan las sorpresas porque y porque no las sorpresas si me gustan fíjate me gustan las sorpresas me gusta sentirme especial y más si viene de de mi familia me encantan las sorpresas hay varia gente que no le gustan porque no se pero a mi si me gustan como a mi esposo no le gusta mucho la sorpresa como en fiestas y asi pero yo si yo soy muy soñadora a mi me encanta me encanta la sorpresa gente asi que esposo si estas mirando esto me gusta me encantan las sorpresas asi que dame una sorpresa no te creo ok 28 en la tarde prefieres jugar un juego visitar un conocido ver una película o leer yo creo que esta entre visitar un conocido o ver una película pero como estamos pasando lo de la pandemia pues va a ser ver una película que iba a hacer ahorita ya me puse mi pestaña ahora me voy a poner rimel que numero vamos preferir ir de vacaciones a hawaii alaska o hawaii o alaska yo creo que a hawaii yo creo pues conocer nuevas aguas a la playa bien relax yo creo que si 100% hawaii y tu donde donde irías tu hawaii o alaska comenta comentame aquí abajo amo este rimel contra el agua y más si te vas a ir a mojar o vas a llorar o así pues este no se corre eso ya me puse rimel y la otra pregunta numero 30 would you rather win the lottery or work at a perfect job yo pienso dice que preferirías ganarte la lotería o tener un trabajo el trabajo perfecto yo pienso ganándote la lotería puedes hacer tu trabajo perfecto o sea o preferiría ganarme la lotería para yo hacer mi trabajo perfecto y que tener un equipo de trabajo entre trabajadores invertir lo que me gano en la lotería en un negocio este grande para mi so ahora si voy a calar esa fue la ultima pregunta numero 3 hay mas pero lo vamos a dejar ahi en 30 preguntas estoy indecisa por ponerme el de alondra o el de elsi yo creo que me voy a ir por el de alondra so son estos dos colores vean y voy a empezar con este no se si tiene nombre juicy el otro se llama camel so voy a empezar con el juicy y encima de ese me voy a poner wait este va al final este juicy es un un gloss so este camel es mate voy con este muy bonito color me gusta el el aplicador tiene como una curvita de allí como que lo hace más fácil de agregar vean que bonito muy muy bonito ahora me voy a poner el gloss voy a dejar secar un poco y te lo puedes poner y dejarlo así nada más pero voy nada más para ver qué tal juntos para el propósito de este vídeo voy a esperar y ver qué tal seca si es cremoso si es seco para decirles aquí en si me gustó la sombra al principio estaba ay dios mío como que no me gusta gustando pero al final si me gustó creo que complementa mi tono de piel y ahorita me voy a enlacear más el pelo y si queda cremoso su labial no queda seco so este le doy de 1 al 10 le doy un 10 ahora el close a ver qué tal ok no no jala mucho producto pero ahí va oh I like it muy bonito la sombra como les digo del 1 al 10 yo le doy un yo diría como un 7.5 hace mucho polvito y le doy un 7.5 porque al final si me gustó los colores tiene eso si tiene mucha pigmentación tiene mucho polvo y para difuminar es un poco para mí un poco es fácil pero a la misma vez se riega más como yo que no estoy como no soy profesional y todavía no sé cómo manejar mi mano como que si vas muy arribita y te puedes pasar muy fácilmente pero en sí está buena la paleta mucha pigmentación si yo pudiera cambiar algo en la paleta sería en que no fuera tan polvosa y del contorno el color contorno que me puse estaba como más estaba entre rosita y cafezoso a mí en lo personal me hubiera gustado que fuera más café que rosita eso para mí es eso y en sí pues todo me gustó pero más los labiales tendría que calar el otro de para saber qué tono más me gustó si el de al 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 para cerrar este video así quedó mi sombra espero que les haya gustado también espero que les haya gustado las preguntas y respuestas si fue así regálame un like comentan aquí abajo suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y nos vemos a la próxima chao